Si alguien diseñase en un laboratorio una enfermedad y dijese voy a hacer algo terrible, pues posiblemente haría algo muy parecido a la enfermedad de Huntington. A todo lo llamamos depresión. Por eso decía, hay un problema quizás de índole más semántico. ¿La ansiedad es una respuesta normal? Por supuesto la ansiedad no es una respuesta normal, pero no lo es cuando te obliga a arrancarte los ojos. Cuando es porfopagnosia de verdad, ve una cara lisa. ¿De acuerdo? Eso es la porfopagnosia. Hay casos de porfopagnosia idiopática, gente que nace sin saberlo, se piensa que todo el mundo es igual. Y tú ves una persona que con independencia de los estudios ha desplegado complejidad, vamos a llamarla cognitiva, a lo largo de una vida y cómo se comporta esa enfermedad, que incluso cuando observas a nivel neuropatológico tiene la misma o más carga patológica que otro individuo, pero está teniendo un curso mucho más veneno. A veces leo cosas de neurociencia que digo, es no entender cosas que entendemos perfectamente bien. En tu libro, Saúl, hablas de cerebros rotos, de siluetas a contraluz, que además lo dices de esa manera. Y yo quiero empezar por ahí, aunque parezca ya que entramos con todo ya de lleno y ni siquiera te he presentado aquí, pero luego habrá tiempo para ello. Si has tenido alguna experiencia en la que tú hayas sentido que tu cerebro se rompe, porque, por ejemplo, te he escuchado en alguna entrevista también, la que cuentas, por ejemplo, una vez con la parálisis del sueño o alguna cosa así, pero yo te quería preguntar en general, aunque no haya llegado a ser así, si has tenido experiencias en las que tú hayas sentido como que el cerebro algo le está pasando. Sí, a ver, la experiencia anecdótica de la parálisis del sueño es una de ellas, pero yo quizás la sensación más profunda que he experimentado de fractura, lo del cerebro roto es una metáfora, también incido en ello, que a mí no me gusta utilizar, no es el título que yo elegí para el libro, porque no creo que el cerebro se rompa en ese sentido. Me parecía más bonito enfocarlo de otra manera, pero bueno, al final no soy experto en marketing, pero desde ese punto de vista, mi experiencia con la fractura del cerebro, de la mente, del comportamiento, tiene mucho que ver con mi experiencia como neuropsicólogo. Yo me dedico a un grupo de enfermedades que lamentablemente son todas ellas catastróficas, donde más tiempo dedico, y mi trabajo como neuropsicólogo es indisociable de lo que en esencia creo define a muchos seres humanos que nos dedicamos a otras personas, que es que te prestas a intentar ayudar, y eso implica comprender, empatizar y exponerse, lo cuento muchas veces, al sufrimiento de otros individuos. Y como bien sabéis, nos enseñan muchas cosas, mejor o peor, pero nadie nos enseña a lidiar con lo que supone exponerse de una forma constante al sufrimiento en ocasiones atroz de otras personas. Y mi experiencia en ese sentido, más dramática, entre comillas, pero más evidente, fue un poco las consecuencias derivadas de esa exposición, de esta traumatización vicaria de la que se habla. Un cuadro de signos, de sensaciones, de vacío, de una profunda ansiedad, de pérdida de la alegría por hacer lo que estaba haciendo, y también de ser muy consciente de estar identificando el qué y el por qué estaba sucediendo todo ello, y poderle poner remedio. Pero esa ha sido mi experiencia más literal de lo que podríamos definir como un cerebro que se ha ajetreado. Bueno, aquí tenemos el libro, ahora que si la gente está interesada, está muy bien. Nada, antes de seguir, que sí que te quería también preguntar por el tema de la parálisis del sueño, porque me pareció curioso y, bueno, no sé, creo que podemos, aunque sea de forma anecdótica, pasar por ahí, pero ahora sí, que te presentes y que nos cuentes a qué te dedicas. Pues yo soy Saúl Martínez Horta, soy neuropsicólogo clínico e investigador en el servicio de neurología de un hospital precioso al que invito a todo el mundo a venir a visitar alguna vez en Barcelona, el Hospital de San Pau, donde tengo la suerte de trabajar con un grupo de excepcionales personas en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, y especialmente me dedico a enfermedades minoritarias de base genética que, desde el punto de vista de lo que nos interesa a los neuropsicólogos, pues son enfermedades muy floridas, muy interesantes, muy fascinantes. Yo estudié psicología ya sintiéndome fascinando por el mundo de la neuro, ya desde el primer momento sabía que yo quería hacer esto, y aposté fuerte por esta idea y llevo unos 15 años dedicado, pues exclusivamente, a este tipo de funciones. Fijas en tu libro que no fuiste buen estudiante, ¿verdad? No, yo era el peor en todos los sentidos. Es decir, yo soy el ejemplo de manual de lo que mal se denomina el TDAH del libro, pues yo soy ese individuo, lo cumplo desde el primer instante en que me reconozco, y cualquier persona que me conozca lo sigue reconociendo en mi persona, todo eso que define esa historia. Eso se acompañó de un cúmulo de fracasos y de dificultades de ámbito académico que obviamente no eran secundarias a que no diese la talla intelectualmente. De hecho, a mí me costaba mucho entender cómo nadie entendía que no era un problema de ser tonto, es que no tenía las herramientas para funcionar, y eso fue especialmente difícil durante muchísimo tiempo, además de que, bueno, las consecuencias que derivan de todo ello, el tipo de ambientes en los que te mueves, el tipo de conductas, el tipo de jaleos en los que te metes. Y no es hasta un momento muy particular o muy concreto delimitándolo en el tiempo de mi vida, en el que aparece el mundo de la psicología y de la neuro, que me provoca una fascinación, que transforma 180 grados mi forma de funcionar y me convierto en algo que me lleva a ser lo que soy a día de hoy, al menos en el ámbito laboral. Si le preguntáis a la gente que convive conmigo en el trabajo y demás, sigo siendo una catástrofe en el resto de tareas, ¿no? Que me voy autogobernando más o menos. ¿Qué es para ti la neuropsicología? ¿Cómo la definirías? La neuropsicología la defino como una disciplina fascinante de la psicología que se centra en el estudio de la relación entre el cerebro, pero yo añadiría entre el daño del cerebro y cómo ello explica lo que sucede a nivel de comportamiento, abarcando en comportamiento tanto aquello que tiene que ver con la conducta observable más obvia como aquello que tiene que ver con quizás los procesos, o llamémoslo como queramos, que preceden a la expresión visible de la conducta. La neuropsicología en esencia, y quizás haya gente que lo cuestione, pero yo creo que si nos estamos confundiendo de área, la neuropsicología es una disciplina clínica. La psicología son muchas cosas, las neurociencias son muchas cosas, y la neuropsicología queda acotada en un aspecto estrictamente clínico en el contexto de lo que es el estudio del daño cerebral y cómo eso transforma a un individuo. Para mí la definición más fácil es estudiar cómo el compromiso del cerebro transforma a un individuo. En tu libro, pues plasmas muchos de los casos con los que te has ido topando, muchas experiencias, que has dicho ahora cuando te has introducido, pues que te dedicas a casos a lo mejor un poco raros, minoritarios. Quería preguntar por esos casos que más te hayan impactado, alguno que nos quieras contar. Porque, vamos, ya no solo en el libro, en Twitter también, yo muchas veces te he leído contar muchos de esos casos y es fascinante. Sí, a ver, yo creo que hay muchos casos que resultan fascinantes por distintos elementos. Por ejemplo, a mí la fenomenología, el aspecto que adquieren determinadas manifestaciones en contexto de algunas enfermedades del cerebro, es espectacular. Muchas veces hablo en Twitter y también en el libro, por ejemplo, de los fenómenos paranormales. Y eso llevó a un debate en una ocasión en los medios donde parecía que yo dijese que los fenómenos paranormales son una enfermedad o una consecuencia para nada, ni muchísimo menos. Lo cual no quita que hay algunas enfermedades donde lo que sucede desde el inicio tiene el aspecto literal de fenómenos paranormales. Eso me parece fascinante. O sea, explorar eso, adentrarse en eso e intentar entender cómo, por qué sucede o adquiere ese aspecto es brutal. Hay muchas cosas, pero yo no lo sé. Sería casos que me han marcado terriblemente. Hay uno que explico en el libro, son casos muy complejos en los que se combinan, como casi siempre, muchos factores donde el cerebro explica una pequeña parte que es la que me toca a mí. Hay un caso que comento de un chaval que al final o que tenía una lesión en el lóbulo temporal que había causado un tipo de epilepsia que había desencadenado en una cascada de recuerdos que no existían. El contenido de esos recuerdos tiene una serie de elementos terribles por el componente sexual, de abuso sexual, como la historia de una persona en un determinado contexto junto con algo que le había sucedido a ese cerebro provocaba ese fenómeno que tenía unas consecuencias psicológicas atroces. Ese caso me marcó profundamente por lo que sucedía, por la forma, por el tremendo impacto que tenía en esa persona. Y luego, por la sensación de desamparo que me provocaba, ser conocedor de que nadie había escuchado a ese chaval. Incluso quienes consideraban que quizás era un problema más en el ámbito de la salud mental. Incluso quienes en efecto creían que habían abusado de él. Nadie prestó la atención para entender exactamente qué había pasado. Y cuando nosotros se la prestamos descubrimos que tenía una lesión que explicaba una parte muy importante del problema. Si bien es cierto que todos nos quedamos con la impresión que una parte de la historia era verídica y sobre ella posiblemente se construía un relato ficticio. Esa es una historia que me marcó profundamente. ¿Qué dirías o cómo tú definirías la memoria? Ahora que estamos hablando de cómo al final vamos moldeando, transformando nuestros recuerdos. ¿Para ti qué es la memoria? Claro, en esencia, un poco como trasladando un poco el cómo intento explicarse a las familias o a las personas que veo cuando detectamos problemas de memoria. Al final la memoria no es una cosa. Ni siquiera me atrevería a denominarla un proceso. La memoria es una consecuencia de un conjunto de sistemas que contribuyen a algo que es obvio en el ser humano, que somos capaces de incorporar, de acceder y de recuperar cosas. Cosas que pueden ser aprendizajes relativamente simples, determinadas destrezas, conocimientos. Incluso podríamos considerar que una respuesta condicionada es en esencia un tipo de memoria. Pero también es el cómo incorporamos formas de conocimiento más explícito o que nos vienen del mundo al que nos exponemos, etc. Es evidente que no es una única cosa y eso lo sabemos muy bien desde la perspectiva del estudio de las lesiones, porque sabemos perfectamente que se puede comprometer un tipo de memoria, un o no otra, pero yo no iría más allá. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Se pueden comprometer procesos que participan o que contribuyen a cómo funcionan distintos sistemas de memoria, de modo que un aparente problema en la memoria episodica puede ser secundario a que en efecto algo así como el almacén no funciona, o que los procesos relativos a cómo acceden a esos almacenes no funcionan, o no llegan a saber operar. O sea, esto es el conjunto. Pero en esencia es el que somos capaces de incorporar, acceder y recuperar. Incluso en cerebros sanos, al final la memoria es algo que no es muy fiable, ¿no? Para nada. ¿Por qué transformamos normalmente la memoria? ¿Por qué transformamos aquello que ha ocurrido? ¿Es por darle algún tipo de coherencia en base a lo que ocurrió y quiénes somos ahora? ¿Por qué dirías? Posiblemente, ya sabéis que hay mucha gente que defiende que posiblemente una de las funciones o algo que deriva del funcionamiento del cerebro es que es un órgano que predice, ¿no? Y que utiliza probabilidad para estimar qué es lo más probable que esté sucediendo y que ese tipo de estimación probabilística la emplea incluso para atribuir significado a las cosas. Por ejemplo, ahora mismo, ni tú ni yo estamos elaborando en profundidad el lenguaje que estamos evocando y a pesar de ello lo comprendemos en gran medida porque el lenguaje es predecible y porque hay un sistema que en base al conocimiento semántico y a la estructura de la gramática, bla, 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 predice lo que va a ocurrir. Los procesos de memoria, ¿no? De aprender algo no constituyen algo como almaceno una fotografía del exterior y la meto en un sitio dentro de mi cerebro en el que posiblemente transformamos la información del medio externo en algo que esto es capaz de elaborar o trabajar con ello. Es obvio que yo no puedo meter una imagen aquí dentro, ¿no? Ese código, quizás en términos de sinapsis, no es una imagen estática. El proceso de recuperación de la información es un proceso dinámico. No accedo a un cajón, lo abro y saco esa foto, sino que tengo que reconvertir esa secuencia en código en algo que se parezca a lo que era cuando estaba allá afuera. Posiblemente ya solo eso es un proceso susceptible a que falle. Es decir, cuando reconstruye eso puede fallar. Pero posiblemente, esto ya viene de hace muchísimos años, antes de que existiesen los modelos cognitivos, ya había... Ebenhaus, ¿no? Había propuesto unos modelos de memoria que se parecen mucho a los modelos más cognitivos. Precisamente, posiblemente, el modo en cómo reconstruimos la información sigue ciertos patrones que tienen mucho que ver en cómo dotamos a eso que estamos reconstruyendo de elementos que hacen que el recuerdo sea plausible o coherente acorde a nuestro sistema de creencias o al mundo en el que vivimos, etcétera. De modo que aspectos más difíciles de comprender o atípicos o extraños como que desaparecen y los tendemos a reconfigurarte dándoles una forma más, no sé, normal. Hay sistemas en el ámbito de neuropsicología, por ejemplo, nos interesa mucho lo que tiene que ver con los procesos de monitorización de la fuente o del origen o cómo algo en el ser humano supervisa de dónde viene eso que estoy construyendo como una memoria y hasta qué punto monitorizándolo le puedo atribuir un contenido de realidad versus de ficción, de cuán aproximado o alejado está de lo que sucedió, etcétera. Estos procesos fallan continuamente y eso lo sabemos. De modo que al fallar no tenemos nada en nuestra cabeza que nos diga esto que está recordando tal y como lo está recordando no fue así. Tenemos una experiencia nésica de un recuerdo que consideramos que eso fue así. Eso no sucedió nunca. Clásico ejemplo, ahora ya somos todos vosotros más jóvenes que yo, pero aún así yo soy un tío joven. La cantidad de gente más mayor que cree recordar que vio el golpe de estado el 23F en directo en la tele cuando nunca apareció en directo en la tele. Es un falso recuerdo totalmente normal secundario a esto. Has hablado ahora con el tema de la memoria de las imágenes mentales que es un tema que yo te saqué cuando estuvimos hablando un poco por WhatsApp y demás, el tema de la fantasía, de la imaginación y cómo yo me metí realmente a la carrera de psicología un poco porque quería investigar ese fenómeno que yo había descubierto en la anterior carrera que estaba estudiando pero de repente yo estaba leyendo un libro y me hablan de que hay personas que no imaginan de la misma manera que supuestamente imaginamos los demás y que pues eso como que no tienen esas imágenes mentales no pueden generarlas por así decirlo. Claro, a mí eso me voló la cabeza porque yo decía a ver, espérate, pero yo soy capaz o yo no soy capaz y yo me quedé meses y meses rumiando ese tema dándole vueltas investigando contacté con Adam Zeman que también le hemos traído por aquí que es un neurólogo que supuestamente a mí me salía el que más ha investigado el tema en el mundo y yo seguía y seguía con ese tema y dije bueno, yo me voy a meter a la carrera de psicología porque quiero acabar investigando esto. Al final creo que no va a ser así la cosa ha salido por otros derroteos pero sigue siendo un tema que me fascina y que creo que damos por hecho imaginamos todos de la misma manera y realmente seguramente no tenga nada que ver vale que todo esto será un espectro por así decirlo que se podrá entrenar más o menos pero yo he hablado con gente que supuestamente pues imagina como yo y otra gente que sí que tiene mejor una imaginación extremadamente vívida y que es capaz de generar todo tipo de detalles y es que a la hora de construir relatos a la hora de todo tipo de cosas cambia totalmente y te acabas percatando de todas esas diferencias y bueno quería que habláramos un poco de la fantasía que es para empezar es un terreno fascinante y yo como de muchas otras cosas me puedo adentrar a este tipo de cuestiones desde el ámbito más neuropsicológico y eso implica desde el ámbito más clínico barra lesional barra enfermedad pero es un tema a mí que me interesa mucho porque ya te comenté cuando lo sacaste que nosotros lo estudiamos en relación a una serie de fenómenos que nos interesan del tipo de enfermedades que vemos yo no sabría encontrar una definición precisa de lo que es fantasía lo que es evidente es que el ser humano posiblemente sea la única especie sobre la tierra que está capaz de construir un mundo visual interno y eso no es lo más relevante para mí es capaz de manipularlo y de transformarlo y de utilizarlo aun cuando no lo ha expresado hacia el exterior yo cuando hablo por ejemplo de trastornos de la motivación en el ser humano muchas veces les cuento que muchos de los experimentos que ilustran muy bien las alteraciones de la motivación hechas en animales son excepcionales y prácticamente todo lo que ahí se cuenta tiene mucho que ver con la conducta motivada pero se olvidan un elemento es que el ser humano es capaz de generar representaciones que constituyen por sí mismos incentivos que pueden provocar conducta motivada y estos otros animales que sepamos no lo pueden hacer o al menos no lo pueden verbalizar entonces en esencia hay algo fascinante del mundo de la fantasía y es que tú ahí dentro puedes construir un mundo en el que te permite sentir cosas no solo es el si te permite pensar de una u otra manera sino que te permite proyectar un mundo interno para mí una pregunta esencial era desde dónde se construye este mundo cuáles son las piezas que te permiten construir ese mundo dónde están porque yo el mundo externo lo puedo construir con unos elementos que están ahí pero el mundo interno de qué siempre otra pregunta que me parecía relevante no solo a mí es dónde se proyecta este mundo o sea qué sistema sustenta que yo pueda tener una percepción visual interna de algo tan complejo y luego que lo pueda manipular porque yo no veo una manzana yo puedo hacer lo que quiera con esa manzana y el rinoceronte azul con alas y cuernos le puedo hacer volar sobre Roma inventándome Roma porque no la he visto nunca desde arriba claro hemos aprendido no nosotros en los últimos años una que hay un sistema neuronal complejo no sabemos cómo lo hace pero sabemos que es necesario ese sistema para sustentar la actividad vamos a llamarla aunque genera a veces esta palabra un poco de debate la actividad mental interna es decir cuando yo trabajo hacia adentro cuando yo no atiendo al exterior sino que atiendo a algo que sucede en el interior utilizo un sistema neuronal que conocemos y sabemos que además ese sistema se nutre de información que llega de estructuras críticas en el almacenar conocimiento por lo tanto posiblemente la imaginación la construimos en parte o en esencia desde una parte muy primaria a través de cosas que conocemos eso es bastante obvio no me puedo imaginar algo que desconozco y esa proyección interna la manipulamos con regiones o con procesos que sabemos que utilizamos para manipular cualquier otro tipo de información lo bonito entre comillas es que pueden fallar distintos elementos y el fallo en cualquiera de estos elementos va a desencadenar un aspecto en el espectro de las dificultades en la imaginación o en la crear imágenes visuales no es lo mismo cuando alguien no consigue proyectar esa imagen o manipularla o viajar por ahí dentro que cuando alguien no consigue incorporar elementos con los que construir esas imágenes entonces yo te decía claro es un terreno que yo en el ámbito de lo que es el comportamiento normal en el individuo sano yo no lo he estudiado en el contexto de las enfermedades que nosotros trabajamos yo hace mucho tiempo que todo lo que son los trastornos de la motivación me interesan mucho por exceso y por defecto de motivación y hace bastante tiempo que me obsesioné con la idea poco explorada de que posiblemente estos gravísimos trastornos de la motivación que vemos en determinadas enfermedades neurodegenerativas hasta qué punto una parte de los componentes que contribuyen es que el individuo deja de ser capaz de generar imágenes en su mente que se puedan convertir en incentivos internos que movilicen recursos o conducta motivada ¿no? pues es es un ámbito fascinante muy distinto por supuesto al que puede experimentar algo como alguien como tú o como muchas otras personas en los que pues por la grandiosa y te diría yo preciosa variabilidad en cómo funciona esto pues hay quien lo hace mejor de una manera y hay quien y hay quien no claro es que bueno para que la gente que nos esté escuchando quizá lo entienda un poco mejor porque sí que es cierto lo hemos hablado por privado y ahora te he sacado el tema un poco de forma atropellada quizá haya personas que digan es toda fantasía o sea he dicho ciertas cosillas pero tampoco puedan entender del todo y además puede ser que mucha gente que nos esté escuchando pues se siente identificada por ejemplo a mí lo que me pasa y a mucha gente que conozco que claro si yo no me llego a tomar con ese libro yo no me había dado cuenta porque para nada nunca me ha limitado yo no he tenido problemas con estudios con absolutamente nada es más a mí se me consideraba pues una persona creativa o imaginativa o sea eso es lo curioso pero es como si yo procesara el recuerdo para hablarlo así en términos que se pueda entender como si yo tuviera codificado la imagen del recuerdo pero a la hora de evocar todo eso me lo estuvieran susurrando en conceptos no es que yo escuche una voz porque tampoco es que esté escuchando una voz pero es todo mucho más conceptual por eso yo cuando estaba a lo mejor en el instituto y te hacían una técnica de relajación decían imagínate en un lugar paradisíaco que pensaba que eso era un poco metafórico y a lo mejor yo conseguía llegar a esa relajación yo conseguía pensar en conceptos yo al final estoy como construyendo imaginando de alguna manera pero yo no tenía la estampa por así decirlo como sí que puede tener otra gente y yo que sé te dicen oye cuenta ovejitas para dormir pues también te pensabas que era un poco metafórico no empezabas a ver las ovejitas a mí lo que me parece curioso de todo esto es que por ejemplo en mi caso no lo he estudiado con una muestra representativa pero en mi caso yo cuando estoy en ese trance que estoy a punto de dormirme pero no me he dormido estoy muy relajado o en momentos en los que no estoy en ese trance pero sí que estoy muy relajado yo sí que consigo imaginar y ver la imagen como tal por eso yo sigo dando vueltas a este tema y me pregunto en esos casos en los que no hay una lesión cerebral no ha habido un golpe no ha habido cosas así qué es lo que está sucediendo ahí pero bueno yo creo que a día de hoy no tenemos una respuesta pero una respuesta a qué es lo que está sucediendo lo que si yo diría es obviamente en ausencia de una lesión cerebral o de una enfermedad pueden suceder cosas en ocasiones espectaculares es decir sin entrar en muchos de los otros elementos obviamente indisociados de la expresión de comportamiento en el ser humano lo que hace esto es bastante relevante y el cómo funciona esto es bastante complejo de entender lo sabemos todos la posibilidad de que espontáneamente no todo funcione como a priori parece que debería funcionar es algo que sucede constantemente ahí a nadie le sorprende tropezarse y no se plantea la posibilidad de que la área motora control lateral a la pierna que bla 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 pues ha desincronizado no sé qué pero es que es lo que ha sucedido pero en esencia puede pasar a muchos niveles dando lugar a fenómenos que son absolutamente normales incluso cuando a veces suceden y muy a menudo el cómo el cómo se comporta a nivel neurofisiológico la transición vigilia sueño es de una complejidad inmensa que puede desencadenar fenómenos acojonantes desde las parálisis del sueño a las alucinaciones etcétera etcétera y tampoco entendemos muy bien cómo funciona y eso no requiere de anomalía es precisamente lo majestuoso de cómo funciona un cerebro y por eso es tan complejo te diría atribuir patología es algo en lo que insistimos mucho yo a mis estudiantes siempre les digo tío es que convertís en patología cualquier cosa de la que estáis viendo no 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 es una cosa muy distinta pero fíjate en el mundo de la fantasía y de la fantasía el otro día había un chaval con una enfermedad de Huntington enfermedad genética neurodegenerativa que aún no está manifiesta desde el punto de vista de muchos de los síntomas pero donde predomina en esencia un trastorno de la motivación que le mantiene postrado en un sofá sin hacer absolutamente nada en ausencia de tristeza etcétera y el chaval lo explicaba muy bien o sea es que le quería grave decía he perdido la capacidad de imaginar situaciones o de verme a mí mismo haciendo cosas no soy capaz o sea se ha perdido o al revés el otro día visitaba a una persona que no tenía ningún problema en realidad pero que se planteaba muchas preguntas de cómo funcionaba que él era el problema de la inversa era una persona que no que había tenido un cierto retraso significativo en la adquisición del lenguaje y había desarrollado una habilidad para construir conceptos de forma visual acojonante hasta el punto que él de hecho dibujaba esos conceptos en papeles además dibujaba muy bien y era acojonante el problema es que claro la carga que supone construir un mundo enteramente visual en un mundo que tiene mucho de verbal pues le llegaba a saturar de una forma dramática pero todas estas cosas insisto secundarias a un cerebro secundarias a lo que sea suceden en la más absoluta normalidad incluso a la alucinación o la parálisis o el trastorno del lenguaje luego quiero que nos vamos que profundicemos un poquito más en la enfermedad de Huntington pero ahora que hemos estado hablando mucho de cosas que me pasan a mí quiero hablar de cosas que creo que te pasan a ti si no escuché mal en una entrevista que es el tema de la prosopagnosia justo ayer tuve que tuve que pedir disculpas como 20 veces yo no creo bueno yo de hecho sé que no tengo prosopagnosia la prosopagnosia para quien no lo conozca a lo largo de la evolución han pasado cosas muy bonitas sobre todo las que tienen que ver con garantizar que vivamos un poquito más y todos sabéis pues que por eso tenemos miedo ser capaces de reconocer rápidamente una cara humana posiblemente durante muchos miles de años ha sido bastante más eficiente desde el punto de vista adaptativo que ser capaz de reconocer un teléfono y esto hizo que en el cerebro dispongamos de unas estructuras muy específicas que sustentan en gran medida el procesamiento de las caras no el reconocimiento el que las empecemos a procesar reconocerlas ya implica acceder a memoria etcétera de modo que si lesionas selectivamente estas áreas la más típica está en la parte inferior del lóbulo temporal derecho el giro pusiforme facial se provoca una ceguera a las caras la persona puede ver y reconocer cualquier objeto pero no puede ver una cara literalmente cuando es prosopagnosia de verdad ve una cara lisa ¿de acuerdo? eso es la prosopagnosia hay casos de prosopagnosia idiopática gente que nace sin saberlo se piensa que todo el mundo es igual y eso lo describe Oliver Sacks en un capítulo de que dos hermanos gemelos que no entienden en una película por qué los malos que van a atracar a un banco se ponen se ponen unas medias en la cabeza y dicen para que no los reconozcan todo el mundo es igual y luego está el concepto que posiblemente sea más propio que es la prosopagnosia que la utilizamos algunos neuropsicólogos yo veo perfectamente los rostros las narices y los ojos pero sí que creo que igual que nos pasa muchísima gente tengo una dificultad muy significativa en reconocer el quién o situar al individuo y eso dices bueno esto es muy habitual bueno yo no he reconocido a personas con las que he intimado o personas con las que acabo de hablar hace 15 minutos fuera de un contexto es como si pierdes las pistas está fuera hace poco estuve con una estudiante hablando de un tema de prácticas de si esto nos fuimos viendo varias veces bla 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 que si tal y cual ayer me crucé por el hospital con ella y no supe quién era pero es que luego me la crucé por la calle y no supe quién era y como me ha pasado muchas veces le tuve que pedir disculpas y hacer la explicación que acabo de hacer o cuando vienen rotantes externos del hospital y nos hacemos coleguitas les digo oye si nos vemos en algún congreso ya anticipo oye no te extrañes si no te saludo es que me cuesta un montón qué curioso así que neuropsicología de la normalidad no pasa nada hablemos ahora de la enfermedad de Huntington como te decía que si no me equivoco también puede ser que digas que es de las peores enfermedades básicamente que te puedes con las que te puedes topar en todo este mundillo a ver yo siempre digo que no creo que las enfermedades sean comparables y al final lo peor es lo que le sucede a cada uno o sea eso es sin duda y yo le tengo muchísimo respeto a cualquier forma de padecimiento de cualquier persona sea cual sea la causa lo que pasa es que si lo banalizas un poco y lo observas desde fuera y dices ok qué características tiene una enfermedad para convertirla en hostia puta yo siempre digo si alguien diseñase en un laboratorio una enfermedad y dijese voy a hacer algo terrible pues posiblemente haría algo muy parecido a la enfermedad de Huntington claro eso es lo que te había escuchado o leído porque es una enfermedad que combina lo peor de una enfermedad neurodegenerativa lo peor de los trastornos de conducta lo peor del interior cognitivo a una edad que no toca hablamos de gente joven de mi edad de tu edad incluso niños con algo que a lo mejor sonará complicado de entender pero creo que se entiende bien es una enfermedad que dura demasiado no es una enfermedad rápida es una enfermedad que además al tener una sólida base genética se transmite generación tras generación incluso cuando la enfermedad no se ha heredado o no sabes que la has heredado ya te has impregnado del miedo atroz de poderla padecer destruye familias enteras el miedo a tener yo también la mutación es un desastre absoluto que convierte por otro lado desde el ámbito psicológico y neuropsicológico no solo neuropsicológico en un terreno excepcional por todo lo que está sucediendo allí tiene matices de una complejidad pero de un interés que es que son brutales vale ahora bueno yéndonos a algo que es un poquito más del día a día la depresión ¿qué pasa en la depresión? ¿para ti cuáles son las causas? porque aquí creo que es donde podemos encontrar un poquillo más diferencias entre el enfoque que nosotros pues solemos básicamente divulgar en este canal y a lo mejor el enfoque pues que es el tuyo porque en estas cosas más de enfermedad de Huntington estas cuestiones que no son problemas psicológicos por lo menos como yo lo consigo no tiene nada que ver pero la depresión sí que sería un problema psicológico y a lo mejor ahí nosotros ya no abogaríamos por llamarlo enfermedad no sé cómo lo entiendes a ver y en esencia creo que una de las grandes limitaciones que tenemos es la semántica que utilizamos y cómo decidimos utilizarla es decir yo entiendo perfectamente cuando alguien defiende y de hecho yo también lo defiendo que una depresión puede no ser una enfermedad y será algo que obedece a una serie de circunstancias complejas y que perfectamente eso se puede explicar de determinados modelos por supuesto es que una depresión también puede ser un estado catatónico donde un individuo no responde a ningún estímulo externo le hagas lo que le hagas y a las dos cosas le llamamos depresión igual que antes hablábamos de espectro entre esos procesos más menos reactivos que no le quito complejidad ni padecimiento al fenómeno y estos fenómenos catastróficos a todo lo llamamos depresión por eso decía hay un problema quizás de índole más semántico de cómo consideramos el qué es evidente que hay desde mi punto de vista hay formas de sintomatología llamémosla depresiva que obedecen en esencia a respuestas en principio normales a una secuencia o no necesariamente una secuencia de acontecimientos vitales que de ahí también depende la semántica del concepto de enfermedad que desde mi punto de vista cuando el impacto que tienen en la calidad de vida del individuo vamos a simplificarlo cuando imponen una forma de padecimiento de sufrimiento que excede lo que podemos considerar tolerable o aceptable para mí una forma fácil de definir eso es llamarlo enfermedad ¿de acuerdo? pero estoy de acuerdo con que esto tiene una cantidad de matices brutales aquí el gran problema está para mí en el espectro es como cuando hablamos de ansiedad la ansiedad es una respuesta normal por supuesto la ansiedad es una respuesta normal pero no lo es cuando te obliga a arrancarte los ojos no se puede considerar no, responde o obedece a una función perfecto no lo cuestione el problema es la magnitud del fenómeno como lo llamamos tenemos que y el problema es que lo tenemos muy simplificado entonces ahí en esencia yo nunca he pensado que haya un conflicto sino una terminología simplificada y por eso yo abogo mucho por la descripción fenomenológica de lo que estamos observando para mí eso me es mucho más útil que el nombrecito que le ponga al lado porque el nombrecito a mí no me distingue un cuadro cuya fenomenología es claramente catastrófica a pesar de que se caracteriza por melancolía tristeza llanto y deseo de muerte pero el nombre de presión ahí no me lo distingue de otra cosa que no tiene nada que ver entonces evidentemente hay un tipo de manifestaciones cognitivo conductuales cuyas características en global hablan de síntomas depresivos que son una consecuencia de una enfermedad no digo que eso sea una enfermedad que son una consecuencia de una enfermedad y luego hay en otro espectro otro tipo de síntomas que se comportan de una forma distinta que no son consecuencia de una enfermedad y que es discutible que sean una enfermedad a no ser desde mi punto de vista que crucen un límite insoportado así es como yo lo veo es que yo creo que no estamos en desacuerdo en eso que muchas veces la gente se enmaraña con estos temas lo mejor se puede explicar de una manera u otra a mí por ejemplo básicamente lo que yo suelo decir con estos temas es que como tú decías el espectro es muy grande y que al final es un problema semántico estamos metiendo dentro del mismo saco cosas con el mismo nombre que a lo mejor se parecen en forma pero justamente eso no en función a lo mejor una persona ha tenido un accidente cerebral cerebrovascular que haya pasado cualquier cosa un golpe cualquier cosa lo que sea y puede ser que por eso si esté teniendo ahora una serie de conductas pues que sean no sé que esté apática que esté más triste más melancólica más equis y eso lo podríamos catalogar como depresión el caso es que eso a lo mejor no deberíamos entenderlo como problema psicológico y si más como enfermedad o cambiar distinguir un poco ahí eso nada tiene que ver con la persona que ha tenido una ruptura con la pareja que tiene un problema en el trabajo que le va mal por las circunstancias de la vida aquí hay un claro aquí hay dentro del espectro claro lo que lo que es incuestionable es que en contexto de lo que es la lesión o de lo que es la enfermedad degenerativa a veces el aspecto que adquiere la manifestación conductual es idéntica ¿no? dices hostia es clavado es decir yo siempre le digo a la gente cuando te llega un cuadro neurodegenerativo que se está manifestando como un trastorno de conducta en forma de una sintomatología depresiva no lleva una etiqueta aquí de cuadro neurodegenerativo no vas a ver ni una sola diferencia eso plantea dos situaciones que son complejas a la par que extremadamente interesantes la primera es ok si tanto se parece una con la otra hostia algo tiene que haber por ahí es decir obviamente en el contexto de una ruptura o de una cadena de fracasos o de cualquier otro de suceso a veces la sintomatología aparece o este tipo de conductas aparecen en personas que no les ha pasado absolutamente nada ¿no? claro a los que nos gusta observar el posible sustento neuronal de todo ello pues posiblemente el sustento sea parecido al que se le estropea a alguien al que desarrolla cierta sintomatología sin que necesariamente la causa de esto obviamente sea que se le ha estropeado ese sustento pero obviamente la biología ¿no? la conducta se expresa a través de un órgano que se rige pues por la propia biología pues ese es un elemento complejo pero el otro es que como a veces estos síntomas son indistinguibles un cuadro depresivo un cuadro de ansiedad y eso hablo mucho a veces en twitter o en el libro hay que ser muy preciso yo siempre digo hay que ser muy abierto de perspectiva yo me atrevería a decir muy humilde para no equivocarnos ¿por qué? claro si yo veo un cuadro que tiene el aspecto prototípico de lo que todos los maduales del universo denominan trastorno de ansiedad generalizado y yo digo ok y en la historia de esa persona hay una cadena de sucesos que perfectamente pueden explicar eso y posiblemente pudiesen ser la causa y aquí paramos y no contemplo si están sucediendo otras cosas y hay que ir un poco más allá me puedo estar dejando algo que sea relevante y este es el tipo de casos que a veces comento también matiz no es la mayoría de casos por supuesto que no pero cuando te dedicas a esto o al menos a mí cuando te fascinas por esto hostia ser capaz de mirar esos casos asumiendo posibilidades que incluso conceptualmente me parecen poco probables porque no creo en ellas pero como la ciencia no va de creer sino de pero eso está ahí descrito acorde a evidencia y entonces es cuando descubres que lo que sucede es una epilepsia que es como lo cuento por ejemplo en el libro y casos de estos vemos muchos entonces toda la gente que tiene depresión ansiedad tiene epilepsia para nada pero hay determinados cuadros que hay que ser capaces de contemplar esto y esa es la humildad que yo exijo siempre o al revés hay muchas cosas que yo veo que entiendo que no tiene una base que tenga que ver con la neuropsicología y en ese punto yo paro y derivo eso a los especialistas en psicología que vayan a hacerse cargo eso es fundamental claro sí, sí yo creo que estamos de acuerdo dos preguntas que me han dejado para ti y es básicamente me lo han preguntado tal cual ¿qué ocurre en el cerebro en un brote psicótico en eso que llamamos alucinación? vale depende mucho del tipo de alucinación ¿de acuerdo? el brote psicótico no necesariamente se acompaña a alucinaciones los fenómenos de alucinaciones pueden ser secundarios a muchas otras causas a mí me interesa y aquí estudiamos particularmente las alucinaciones visuales y os puedo hablar un poco más de las alucinaciones visuales y de lo que sabemos en contexto de enfermedades que puedan asociar sintomatología psicótica pero lamentablemente de lo otro no sé mucho yo de lo que no sé no hablo eso sí que lo tengo súper claro entonces ¿cómo sucede el fenómeno? no sabemos muy bien pero tiene parte que ver con algo que decíamos antes del cerebro como entidad predictiva cuando nosotros atribuimos nosotros no no vemos la realidad nosotros posiblemente reconstruimos la realidad acorde a aquello que es más posible que esté sucediendo ahí fuera y ese marco de posibilidades se rige en gran medida por conocimiento previo que utilizamos para anticiparnos a qué es lo que está ahí fuera si tuviésemos que invertir pues todos los procesos necesarios para reconstruir el significado botella cada vez que una botella esto sería un Cristo una de las posibilidades que la tenemos bastante demostrada en el ámbito tanto de determinadas tareas cognitivas conductuales como de la neuroimagen es que y eso tiene que ver con la imaginación es que durante el estado de conciencia donde esos sistemas neuronales que antes hablábamos que empleamos para atender a nuestro interior y construir mundos imaginarios cuando nosotros atendemos al exterior esos sistemas están apagados funcionalmente desconectados lo que muevemos esas alucinaciones por ejemplo visuales también auditivas es que estos sistemas se ponen en funcionamiento en un momento en que no toca los sistemas que de algún modo supervisan qué es lo que está sucediendo ahí dentro parece que no supervisan correctamente de algún modo es como si información que proviene de nuestras memorias se colase en un sistema que debería estar apagado que lo utilizamos para imaginarnos rinocerontes azules y que desde un plano de la consciencia está permanentemente activo sin que los sistemas que supervisan esto puedan decir cuidado que esto no existe es como si de algún modo la imaginación se colase en tu percepción esa es una de las cosas que más demostradas tenemos en el ámbito de las alucinaciones visuales y en el ámbito de las alucinaciones auditivas ahí en los modelos que la estudian en la esquizoprenia se ha enfetizado mucho más en los modelos predictivos del lenguaje y en cómo o bien se atribuye incorrectamente significado a un estímulo auditivo ambiguo y cuando el cerebro anticipa qué es lo que se ha escuchado por ambigüedad lo que resuelve el sistema es ha escuchado mátate cuando en realidad ahí nadie ha escuchado nada o desde un marco más parecido a la alucinación visual contenido proveniente del propio conocimiento se cuela sin que nadie lo supervise y tienes la experiencia auditiva que no deja de ser una forma de imaginación no controlada la relación entre imaginación y alucinación posiblemente no sea tan difusa lo que pasa es que en la imaginación uno es consciente de que imagina mientras que en la alucinación no tiene capacidad de control de lo que está viendo sintiendo o escuchando no existe hasta allí es hasta donde me atrevo de todos modos vamos a publicar dentro de muy poco en primicia una revisión en Nature precisamente sobre sobre arquitectura neuronal de las alucinaciones y a quienes les interese pues como seguro lo cuelgo en Twitter pues adelante vale perfecto otro tema sabemos qué cosas podemos hacer para que nuestro cerebro digamos no se vaya deteriorando o es inevitable que bueno pues si nos vamos haciendo mayores vayamos perdiendo algún tipo de facultad a ver inevitablemente envejecemos inevitablemente solemos envejecer mal inevitablemente la ciencia ha avanzado mucho a efectos de hacernos grandes supervivientes a expensas de pagar un precio inmenso y es que el cerebro no es capaz de soportar todo ese tiempo que vivimos en determinados casos la neurodegeneración esta es vamos a llamarla es una consecuencia inevitable porque hay un mecanismo genético que la va a explicar y eso hay en determinados contextos es un sí o sí es decir si hay ese mecanismo genético va a suceder y en otros hay una inmensa predisposición que lo hace bastante inevitable cualquier caso yo siempre digo que el mejor experimento que existe en el universo es la naturaleza y observar la naturaleza y lo que sucede en la naturaleza te cuenta mucho y cuando tú observas la evolución natural del ser humano a lo largo de la vida te das cuenta de que hay grandes diferencias en cómo se comporta el envejecimiento y la neurodegeneración incluso la saludable y tiene mucho que ver lo que hemos hecho a lo largo de la vida y no se trata siempre lo digo de estudiar una carrera y sacarte un doctorado sino que se trata de utilizar de un modo estimulante o complejo aquello que ha dado lugar a esto que tenemos a día de hoy como cerebro humano tal y como lo entendemos la interacción social la curiosidad el interés intelectual la estimulación de lo que se llama la reserva cognitiva que es algo que inconsejablemente no previene pero moldea barra modula el cómo se comporta el envejecimiento e incluso las fases más tempranas de algunas enfermedades neurodegenerativas eso es incuestionable el impacto que tiene y tú ves una persona que con independencia de los estudios ha desplegado complejidad vamos a llamarla cognitiva a lo largo de una vida y cómo se comporta esa enfermedad que incluso cuando observas a nivel neuropatológico tiene la misma o más carga patológica que otro individuo pero está teniendo un curso mucho más veneno aparte de esto el sentido común es decir intoxicarnos regularmente con alcohol consumir drogas no cuidar la dieta todos los lo que son los factores de riesgo cardiovasculares que de esto vemos muchísimo las consecuencias a largo plazo del colesterol mal controlado de la hipertensión un poco de sentido común y de actitud dirigida a cuidar este cacharro que es bastante curioso quizás no prevenga un desenlace que no podremos controlar nunca pero ayude a que el camino y el tránsito sea muy distinto ¿Hasta qué punto es plástico nuestro cerebro? Hasta el punto de que si no lo jueces no podríamos ni aprender ni recordar lo que pasa es que no es plástico todo lo que sucede en el cerebro hay determinados digamos procesos en el ámbito de lo que llamamos procesos a nivel cognitivo o neurocognitivos que son una consecuencia de la plasticidad y la memoria es uno de ellos si no quedaría eso fijo y no se podría las ideas de la plasticidad un poco de charlatán ¿no? podemos moldear el cerebro podemos estimularlo podemos ser casi una versión mejor o nos vamos a olvidar de las enfermedades neurodegenerativas porque el cerebro es megaplástico esto lamentablemente es una falacia el cerebro sí hay sobre todo las neuronales del hipocampo y otras son capaces de seguir duplicando y demás pero muchos otros sistemas pues no podemos resolverlos y ojalá fuese tan fácil como alinear los chakras o tocar la flauta ¿no? lo que sí el cerebro es extraordinariamente plástico en cuanto al diálogo es decir los sistemas neuronales si la neurona la pierdes lamentablemente es muy difícil recuperar eso pero la capacidad que tiene de reorganización y eso también es plasticidad eso sí que es muy notable lo que pasa es que pagamos un precio cuando hablamos de lesionar cuando tú vas lesionando el cerebro el cerebro en función de qué se lesiona o cómo se lesiona encuentra formas de ir solventando o de ir compensando pero va pagando un precio y es que no consigue funcionar por igual en otros procesos y eso tiene un límite un límite cuando ya no queda digamos órgano o cuando ya no hay capacidad de despliegue de función como para compensar estamos hablando de envejecimiento estamos hablando de plasticidad ¿cómo se explica desde la neuropsicología? porque claro habrá pues yo que sé la psicología más conductual lo explicará de otra manera pero desde la neuropsicología ¿cómo se explican este tipo de cosas que se dan de que la gente mayor a lo mejor tenga una memoria semántica bastante buena que tenga acceso plenamente al vocabulario pero sin embargo hay otro tipo de cosas otro tipo de memoria que las sabe perder esto es relativamente fácil de explicar desde el punto de vista neuropsicológico y tiene mucho que ver con vamos a llamar la citoarquitectura de los sistemas méxicos y es que estos distintos sistemas méxicos explícitos declarativos no declarativos etcétera sabemos que tienen mucho que ver no están pero tienen mucho que ver con determinadas regiones del cerebro y de cómo dialogan estas regiones la memoria episodica a largo plazo pero no tan a largo plazo como una memoria remota o autobiográfica tiene una clara dependencia del óvulo temporal mesial y del hipocampo otros recuerdos más autobiográficos no tienen un lugar están codificados en red por toda la corteza otras formas de memoria más procedimental tienen una gran relación con los ganglios basales y o con el cerebelo de modo que la trayectoria lesional que caracteriza de una forma más o menos particular determinados procesos neurodegenerativos o incluso el cómo se comporta el envejecimiento explica perfectamente este aspecto que adquiere el déficit mésico donde se mantiene perfectamente funcional una memoria remota autobiográfica o un sistema semántico y fracasa profundamente una memoria episodica y cuando tú observas tanto estructural como funcionalmente pero no es necesario los neuropsicólogos inferimos cerebro a través de observar comportamiento y conducta lo cual es la hostia cuando tú observas el rendimiento en las tareas tú ya sabes que ahí lo que está fallando es un hipocampo pero que los polos del lóbulo temporal aún están bien y por eso se preserva la semántica y que a nivel cortical aún no hay una clara degeneración y por eso la remota está mantenida o cuando no hay capacidad de aprendizaje o de evocación de una tarea de secuencia motora más procedimental y sabes que son los cambios basales esto es lo que lo explica ¿Qué mitos crees que están extendidos en la sociedad? al final acaban dañando a la neurociencia la neuropsicología en particular porque se dice esos son neurochorradas o cosas así que muchas veces evidentemente lo son pero es por culpa de estos mitos que han calado mucho en el imaginario colectivo ¿cuáles destacarías? yo creo que por un lado hace más daño la neurociencia mal presentada que la neuropsicología porque la neuropsicología como entidad clínica es poco dada a salir por ahí ¿no? o sea hablamos de casos de clínica de tal la gente lo que le gusta es escuchar al charlatán neurocientífico el que te habla del cerebro aplicado absolutamente a todo eso hace muchísimo daño es decir por suerte igual que hemos acumulado mucho conocimiento en muchos otros aspectos de la vida del ser humano y de lo que sea hemos aprendido muchas cosas también de cómo funciona un cerebro y su relación con el comportamiento y lo que es la neuropsicología cojonudo y en neurociencias también muchas cosas ahora como ciertos chamanes han utilizado esta idea de la neuro para contar mierdas que como bien dices dañan profundamente la imagen la imagen de las neurociencias de verdad de la neuropsicología a ver hay mitos tan absurdos como lo del 10% del cerebro nosotros lo utilizamos es una gilipolleta inmensa eso tampoco hay que entrar mucho fíjate hace un año o dos cómo caló la famosa foto de la resonancia magnética que yo hice un post en twitter de esto foto resonancia magnética de una mujer con su hijo dándole un beso al bebé y unas zonas del cerebro que le brillaban y ponían las zonas que tienen que ver con la dopamina y el placer de hecho de entrada primero esas zonas no eran esas es decir si tuviésemos que ir a buscar a nivel de anatomía sistema dopaminérgico y de procesamiento recompensas no eran esas zonas pero luego eso era mentira era mentira pero incluso la autora de esa resonancia decía no si yo en la puta vida he hecho esto la gente se la suda este tipo de cosas calan y entonces da lugar a una simplificación a una aparente simplificación de cómo el cerebro gobierna comportamiento o contribuye a comportamiento que genera un conflicto y que no ayuda porque luego es sumamente difícil ya lo sabéis de esto cambiar el chip a la gente cuando mira yo siempre digo o sea y eso lo sabemos lo sabemos todos tanto para hablar de algo como para cuestionar algo tienes que ser un profundo conocedor de ese algo alguien que critica ciertos postulados o modelos me da igual de lo que hablemos lo mismo es que tiene que ser un puto experto en eso y alguien que promulga muy a favor tiene que ser un profundo experto en eso no te sabría dar un ejemplo en concreto pero yo a veces leo cosas de neurociencia que digo no es que no sea un experto tío es que neurociencia de EGB biología de EGB y eso no es así la psiconeuroinmunología y todo el cuento chino del intestino del no sé qué es no entender cosas que entendemos perfectamente bien es decir hay neuronas serotoninérgicas en el intestino las hay hay una relación entre el intestino y algunas enfermedades degenerativas como el Parkinson la hay ergo psiconeuroinmunología es que no tiene nada que ver y tener que contar esto es tener que hacer biología de EGB o sea hay que empezar por ahí entonces hay una labor por eso en el ámbito vuestro vosotros hacéis una excelente labor porque aunque sea en un ámbito relativamente restringido que da cabida a gente como yo y a otros pero en el ámbito que tocáis es transmitir conocimiento con una sólida base y eso es lo que nos le falta mucho para que no se construya un espíritu crítico donde te permita distinguir lo que es charlatán de lo que es de lo que es ¿cómo imaginas el futuro de la neurociencia? al final evidentemente cada vez hay más avances y más avances y más avances por ejemplo ahora que está todo el boom de la inteligencia artificial ¿tú cómo crees que va hacia dónde vamos? ¿qué instrumentos? a ver en el ámbito en el que no me muevo en el ámbito Neurolink y el ciego este de Tesla y tal y cual eso no irá a ningún lado lo pronostico hoy y si me equivoco pues ole sus huevos de Elon Musk pero eso no borramos ese señor lo que está haciendo es matar a muchos animales en beneficio de algo que no va a ser un beneficio vender unas expectativas a personas que padecen procesos muy serios lo cual es jugar con algo muy triste sobre lo cual ya hay grupos de investigación neurociencias que llevan muchísimos años trabajando y con resultados muy avanzados fijaros hace pocos días publicaron en Nature este trabajo de este hombre de esta persona con una parálisis que ha vuelto a caminar con los implantes cerebrales etcétera y ni Neuralink ni leches ¿vale? eso es pura palacia en mi ámbito todo el mundo puede parecer controvertido es muy interesante de la neuromodulación es un terreno que está increchendo hace mucho tiempo que hacemos neuromodulación de algunas enfermedades neurodegenerativas y cada vez se está ampliando más el horizonte intentando ver hasta qué punto se pueden tratar determinadas enfermedades enfermedades lo que hablábamos antes o formas muy complejas de síntomas en el ámbito de la depresión o de la esquizofrenia o del trastorno psico-compulsivo con neuromodulación pero yo en mi ámbito en particular en neuropsicología no veo barra no espero mucho cambio quiero decir hay mucha gente que me dice no la neuropsicología en cuatro días con inteligencia artificial y una resonancia y cuatro hostias ya está ya te dice lo que le pasa al paciente no tío entonces no hemos entendido lo que es la neuropsico la neuropsico es semiología la neuropsico es comprender lo que le sucede a un individuo entendiendo algo que es muy complejo y etéreo y que intentas plasmar en algo objetivo a través de una serie de pruebas de tu comprensión de lo que es comportamiento cognición y cerebro y eso no hay máquina ni inteligencia que te lo vaya a hacer de modo que mi pronóstico es que espero que lo que es la neuropsico no cambie mucho en neurociencias en general no lo sé supongo que toda la inversión en terapias celulares en intentar promover supervivencia neuronal todo eso está trabajando pero mira para terminar esta pregunta yo que soy muy crítico con todo incluso con el ámbito en el que yo me muevo yo tengo la impresión y ahora a lo mejor me estoy echando ahí piedras que lamentablemente se invierte mucho en cosas que nunca van a cambiar la calidad de vida de las personas con las que trabajamos y yo sé porque me dedico a esto que si yo mañana pido al ministerio un proyecto donde después de comprender muy bien algunas de las enfermedades que yo trabajo y de saber cuáles son las necesidades desde la plena conciencia de que no la vamos a curar en los próximos 50.000 años quiero entender mejor por ejemplo cómo prevenir la fatiga psicológica de los cuidadores o de los propios pacientes no me van a dar la ayuda pero si pido algo con microscopios sí y esa cosa con microscopios sé perfectamente que nunca va a tener un impacto real en estas enfermedades mientras que lo otro sí y ese es un gran problema pues Saúl estamos ya llegando al final ya para poner el broche así que quería que nos acabar con esto con un mensaje un poco de tú que has sido una persona pues que ha conocido todas estas realidades que en cierto modo pues pueden ser hasta grotescas porque no es lo habitual es un poco casos más anecdóticos más minoritarios quiero cerrar con un mensaje con tu forma cómo te ha cambiado al final el ver toda esta vulnerabilidad del ser humano tan de cerca una excelente pregunta que me encanta que la hagas porque es un aprendizaje mira yo una de las grandes lecciones lo cuento mucho pero es que para mí es una experiencia tremenda por ejemplo en la enfermedad de Huntington una de las trabajos que yo hago no tiene nada que ver con la neuropsicología tiene que ver con preparar a personas completamente sanas hacer frente a una decisión de saber si han heredado o no una condición genética que prácticamente es una sentencia y eso tiene una serie de matices psicológicos y existenciales de una complejidad brutal cuando tú trasladas los resultados que derivan de esa decisión y que lamentablemente en muchas ocasiones pues es que va a suceder eso es muy impresionante el aprendizaje que haces de qué hace un ser humano cuando es capaz de darle utilidad a información a priori catastrófica sobre su existencia tanto tú como yo posiblemente vivimos la vida haciéndonos los locos como si no supiésemos que los hospitales y los cementerios están llenos de gente pero en el fondo si pensamos sabemos qué va a suceder y posiblemente algún día nos entren prisas porque eso nos va a pillar desprevenidos y es un aprendizaje brutal cuando trasladas esa información y lo haces bien a personas que ok es una putada pero ok cómo puedo utilizar este conocimiento para mí mismo hostia para mí es bestial es que realmente te hace replantear muchas cosas de cómo vivimos de cómo te cambia la perspectiva y no lo hago en plan romántico siempre lo digo no pretendo hacer una historia romántica de la enfermedad y me he vuelto mejor persona para nada para nada pero es brutal psicológicamente hablando esta paradoja descubrir que tiene un fin y que va a ser un fin terrible cómo dota de significado o cómo cambia el significado de la existencia para mí ese es un mensaje o sea es un aprendizaje mío de toda esta fragilidad que es brutal hay que vivir no has terminado el libro pero verás el último libro el caso es un caso muy profundo que tiene que ver con una persona joven que yo participé de esa etapa porque era paciente nuestro y aquí trabajamos todos en equipo en poner fin a su vida en un contexto en un marco legal en el que ahora disponemos y la última cosa que nos dijo en la cámara vivir a tope ese chico tan joven descubrió lo que era quedarse sin esa posibilidad este es el mensaje esencial y yo añadiría uno último que no tiene que ver pero ya que esto lo escuchará mucha gente que quizás no está cercana a la neuropsico y es el siguiente a veces veo en esos debates el cerebro no es parte de lo que hace la psicología y yo os diría a ver es cojonudamente brutal que sea a los psicólogos precisamente a quienes nos toque la función de cuando toca estudiar el cerebro desde la perspectiva de explicar o de entender cómo contribuye al comportamiento o a la conducta seamos nosotros quién si no los neurólogos los psiquiatras los biólogos no coño hablamos de comportamiento y conducta la neuropsicología es sólo esa parcela y por supuesto psicología yo odiaría que otra profesión estuviese hablando de comportamiento de conducta o incluso de cognición y cerebro si no fuesen psicólogos no tienen el lenguaje y yo que trabajo con neurólogos con neurólogos brillantes os puedo asegurar que ellos no tienen este lenguaje es otra vez y con estas dos ideas pues con esto despedimos muchas gracias a ti gracias por ver este vídeo os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés si estáis buscando ayuda psicológica también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontráis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica y que os dejeros y que os dejeros y que os dejeros